Se retiró un defensor de Villa Ramallo Ahí está ¡Uy! ¡Tremendo Nioca! ¡De Navas! ¡Tremendo Nioca! ¡De pisadita! ¿Lo viste Ruso? ¡Es linda! Y este, este sí es el que vale Mirá, mirá la pisadita Hace la llegada de Castro Pero limpito fue, eh ¡Tremendo Nioca Ruso! Mirá, mirá ¡Uy! Muy bien Navas, eh ¡Prote! La tira contra la línea Prote ¡Uy! ¡Tremendo Nioca! ¡Tremendo Nioca! ¿Lo viste? Porque si viene la jugada lírica del partido ¡Uy! ¡Tremendo Nioca fue eso, ¿no? ¡Tremendo Nioca! ¡Claro, Julián! Lo hizo Alan González Sobre Oscar Romero No lo podía creer ¡Uy! ¡Hermoso! ¿Y cómo pasó? ¡Arriba! ¡Divino! Callejo Viene a buscar Jara No va a llegar Jara Devuelve en el fondo el jugador Sánchez ¡Uy! ¡Tremendo Nioca, eh! ¿Lo viste Ruso? Lindo, lindo, sí, sí ¡Tremendo! ¡Digo González! Robledo gana bien Lo sacó muy bien Robledo a Jara, eh Lo sacó muy bien ¡Mírala! A ver Ahí Gartúa ¡Opa! Claro Y después va a trabar Pero pierde con el jugador del Boys Fuerte fue Lebus Pero lindo caño Ahí Gartúa Comenzamos la temporada de Nioca Fresés Sí, sí Se necesitan más Aparece en el partido el arquero de Brasil Este es Artur Se juega siempre ahí, eh Coutinho ¡Oh! ¡Entremendo Nioca! ¡Lo viste Lombarde! Más allá que tengan el mismo peso El árbitro Medela Toda tiene el mismo peso ¡Uy! ¡Qué tremendo Nioca! ¡De Pombo! ¡Terrible! ¡Lo viste Ruso! Pensando que llega la pelota Que comete la falta Limpito el caño, eh ¡Oh! 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 ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Uh! ¡Hermoso! ¡Tremendo Nioca! ¡Mirálo! ¡Es buena la cobertura de Chávez! ¡Uh! ¡Tremendo Nioca! ¡Terrible Nioca! Tragar fuerte abajo Magnin Graciane ¡Uh! ¡Tremendo Nioca! ¡Otra vez de la Bruja! ¡Bismara por la Riera! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Segundo Nioca! ¡De la Bruja! ¡Ese la tirón linda! ¡Muy bien! Este fue más lindo ¡Ah! ¡Hermoso! Mirá, mirá Viene la pelota ¡Pic! ¡Uh! ¡Guárdalo, eh! Ese va para ti ese Sportplay, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Para el... Pero la vino ¡Upa! ¡Nioca fue, ¿no? ¡Mirálo! ¡Upa! ¡Lindo! ¡Pulga! Se ensució un poquito, eh Por eso, no fue ¡Mira! Ahora sí La va metiendo para Bernabé ¡Qué bien que la va! ¡Uh! ¡Tremendo Nioca! ¡Se viene Bernabé! ¡Mirá si esto termina en gol! ¡Se viene Bernabé y Orsini! Orsini en el segundo paro ¡Se está para Orsini! ¡Un tremendo Nioca! ¡No viste, lo morde! ¡Qué desfachatado Bernabé! Gran partido otra vez Apenas unos minutos En primera división Ha ayudado en defensa Tiene esta desfachaté Para tirarle un caño a Figal Y después la velocidad No lo puede parar Figal Para mí también, exactamente En un cuerpo a cuerpo Entre Ochoa Jiménez y Nieto Este Centurión El hombre que llegó de Almirante Brown No lo vi el Nioca ese No, no, no lo vi No, no lo vi ¿Sabes que no lo vi? Estaba ¿Por qué no? ¿Viste que un dos tira un Nioca ahí? ¡No lo vi! ¡No lo vi!